¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Y esa es la introducción de esta maravillosa canción. Lo hacemos una vez más, pero con armonía. Comienza la canción. Viene este arreglo clásico de los panchos. Tercera cuerda, segundo traste, segunda cuerda al aire, primer traste. Primera cuerda al aire, quinto, séptimo y octavo traste. ¿De acuerdo? Puede que sean sinceras, pero no. Viene este segundo arreglo y el último arreglo. Tercera cuerda, primer traste, segundo, tercero y cuarto traste. ¿De acuerdo? Observa bien. Ya tú ves como todo pasa en esta vida. Yo prefiero una ilusión perdida que me vuelvas a engañar. Una vez me dijiste que tú me querías. Y recuerdo muy bien, mi amiga, que te fuiste. Un día no volviste a mí. Esas palabras tan duras. Lo mismo. Luego viene el requinto introductorio. Lo hacemos lento. Es muy, muy similar al requinto introductorio. Lo hacemos lento. ¿De acuerdo? Cae de nuevo a mayor. Usando la primera cuerda, traste número 12. ¿De acuerdo? Y este es el requinto a grandes rasgos de este maravilloso trío, Los Panchos. Canción maravillosa No, No y No. Síganme escribiendo, síganme compartiendo todas sus ideas. Estamos trabajando muy duro para también seguir compartiendo lo poquito que sabemos y avanzar en este mundo del requinto. La guitarra y las voces de esta maravillosa música de los boleros. Muchísimas gracias. Que sigan los buenos tiempos. Y hasta el próximo video.